Yo sé quiénes son, dónde estoy Alabale este abuelo Buenas y malas pastor, ofrecajare mi malación Yo te alabaré Y es felicidad El evangelio es poder de Dios El evangelio es poder de Dios El evangelio es poder de Dios Pero que felicidad El evangelio es poder de Dios El evangelio es poder de Dios El evangelio es poder de Dios Sí, sí, 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 sí Espíritu Santo Ayúdame, 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 ayúdame Así, así, así se alaba Dios Así, así, así se alaba Dios Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve la mano de Dios Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve la mano de Dios Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve Así, 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 así se alaba Dios Alabe tu salvador Alabe tu salvador Alabe tu salvador Alabe tu salvador Mi Dios está aquí Mi Dios está aquí Mi Dios está aquí, está aquí Está para sanarte, está para liberarte Poder de Dios, poder de Dios Poder de Dios, poder de Dios Aleluya, grande es tu poder Grande es tu poder Te alabo, te alabo, te alabo, te alabo Gracias, glorificado tu nombre Gloria, 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 gloria